Última oportunidad, entra y vota ahora en TelemundoPR.com. Aquí está Lidia Hernández, nuestra participante número uno. Francisco Sebastián es nuestro participante número dos. Hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida... ...y Don Martín Valle es nuestro participante número tres. Última oportunidad, entra y vota ahora en TelemundoPR.com. Oye, McDonald's acaba de darlo todo con esta súper oferta. ¿Puedes creer que por solo 4.50 te llevas un combo mediano de McChicken? Cuatro McNuggets gratis por helado. Lo único que tienes que hacer es, mira, para saborearte este descuento, es bajar la app McDonald's Ofertas y Delivery. No esperes más y busca hoy tu cupón exclusivo de la app y pasa por tu McDonald's favorito. Para redimirlo, para pa, 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 me encanta. Vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana, McDonald's. Con Alex DJ y con ganas, ganas.